¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Vas derecho al olvido, lo ves que estoy cansado de llanto Tal vez porque me enseñaron a luchar Tal vez porque se abrieron mis ojos Luchar, ganar, sentir Mirar, perder, desear ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Vas derecho al olvido, lo ves que estoy cansado de llanto Tal vez porque me enseñaron a luchar Tal vez porque se abrieron mis ojos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!